El vocabulario será senso si lo piensas No quiero seguir con esto, no quiero problemas Tus padres no me quieren, tu familia me rechaza Que porque soy joven y soy niña de mi casa Pareces engañosas, no jugues por la portada Soy valiente y aunque cueste, vengo a dar la cara Soy rapera, reconozco, pero no me hace poco Con mi rap me desahogo, yo sé que te sientes solo No necesito de los otros maluncosos Solo quiero que me quieras, que cierres tus lindos ojos Que ahora somos dos en un mundo contra todos Que lleguemos lejos y seamos victoriosos No hay falta resaltar los dos lugares paralelos En donde se encuentran tus padres y lo nuestro Con los comentarios de que yo no te convengo Esto es una broma, yo sé que te pertenezco Dile a los suegros que no me subestimen Que me inviten un café A ver como me describen cuando piso, piso, piso fuerte Que entrenan al ambiente y se hagan más alegres Dile a los suegros que no me subestimen Que me inviten un café A ver como me describen cuando piso, piso, piso fuerte Que entrenan al ambiente y se hagan más alegres Dice que quiere algo mejor para su hijo Que de pronto se maquille y use un vestido fijo Ese no es mi estilo y por eso le molesta Con todo el respeto no voy por su billetera Repite lo que tanto su mente le anticipa Yo le caigo mal y eso es a simple vista Su hijo a mi me quiere, a su hijo yo lo quiero Que no entiende el español, pues mucho es complejo Se sorprenderá cuando aparezca en la revista Usted se está burlando del sueño de ser artista Juego de palabras y también de profesiones No sé nada de pintura, pero escuche mis canciones Le dibujo las historias, logro instrumentales Y aunque suene imposible, hay gente que lo hace No me subestime, rape lo que me describe Soy tan transparente, no necesito de tintes Me preguntará por el gusto de los suegros Me gusta uno de sus hijos, el menor de ellos El más tranquilo y el que loca a mí me tiene No me culpe a mí, culpe a sus ojos verdes Pasándola en la casa, siempre me entretiene No hace falta que saquemos todos los billetes Un par de palabritas y pasemos la más chévere Empieza a resbalar los comentarios de la gente Dile a los suegros que no me subestimen Que me inviten un café A ver cómo me describen cuando piso, piso, piso fuerte Que entrename ambiente y se hagan más alegres Dile a los suegros que no me subestimen Que me inviten un café A ver cómo me describen cuando piso, piso, piso fuerte Que entrename ambiente y se hagan más alegres Dile a los suegros que no me subestimen Que me inviten un café A ver cómo me describen cuando piso, piso, piso fuerte Que entrename ambiente y se hagan más alegres Piso, piso, piso fuerte Que entrename ambiente y se hagan más alegres Piso, piso, piso fuerte Que entrename ambiente y se hagan más alegres Piso, piso, piso fuerte Gracias por ver el video